y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión por acá les traigo algunas noticias de hecho por acá el título del vídeo se va a llamar la fecha de lo que es el inicio de la revolución trap rap como sabemos el próximo pase élite tratará sobre eso pero mi amigo y mi amiga antes de iniciar con el vídeo te invito que te suscribas al canal que por favor actives esa campanita notificaciones esa campanita que está por acá abajo que diga notificaciones y luego la opción de todas si no nunca te llegarán mis vídeos cuando yo saque uno nuevo dicho esto pasamos a lo siguiente mi amigo somero vean por acá esta imagen prácticamente una review de lo que se vendrá en el nuevo pase élite así es mis amigos me parece bastante bueno este nuevo pase élite que se vendrá recuerden en estos días se vendrán buenas sorpresas para lo que es free fire no sé qué creen ustedes de esto dije para que los comentarios me parece buena las skins que vienen la verdad ustedes no sé qué piensen pero a mí sí sí me parecen buenas han sacado un montón de memes también sobre esto sobre este nuevo pase recuerden se trata de los traperos ya la pantalla de inicio prácticamente que ya ha actualizado como hemos visto ya en la entrada del juego aparece ya prácticamente esto vamos a ver cómo aparece por acá en la pantalla en las imágenes del lado izquierdo serían lo que son las las skins del pase élite y las skins del lado derecho serían prácticamente que ya sea de la tienda misteriosa o alguna look royal no sabemos todavía con certeza ya que garena todavía no se ha pronunciado en cuanto a esto pero por favor revienta de likes esto si quieres de que salga de la manera mucho más fácil vean por acá esta es una actualización de lo que ya viene próximamente garena en su página oficial ha lanzado esto garena free fire latam pueden buscarlo por en facebook ustedes mismos esta información es de prácticamente de esa página y donde dice que el primer sencillo será el 21 de enero es decir el lanzamiento de de lo que son estas nuevas sorpresas es para esa fecha 21 de enero y luego dice estás listo dice el lanzamiento mundial es decir yo ya me metí a varias regiones y de igual manera aparece este anuncio es decir se va a lanzar a nivel global es una release global no sé qué piensen ustedes pero por favor dejen en los comentarios que piensan ha dicho eso también tenemos la noticia que el 22 el 22 tendremos lo que es la tienda misteriosa muy probablemente venga en uno de esos eventos las skins rojas como les había mostrado y tenemos por acá también que en esos días serán eventos de recarga como por ejemplo el evento recarga para obtener lo que es esa skin de ese carro de lamborghini me parece muy bueno y también tenemos por acá vamos a tener eventos para poder obtener esta chica como estamos observando por acá en pantalla esta chica no es del pase élite es prácticamente es una es una skin aparte vean por acá esto esta imagen se ha estado publicando por ahí en varias regiones sobre todo la región de vietnam en donde aparecen personajes masculinos y femeninos los masculinos está arriba y los de abajo son los femeninos que son prácticamente los avatares que tienen por ahí cada uno de los de los personajes de free fire muchos piensan de que también es tal vez estos vengan de manera en forma de un avatar y otras personas piensan que lo van a poner en forma de stickers en lo que es el chat la verdad yo pienso que si lo ponen lo van a poner en forma de lo que son los banner ya que en los chats no creo que quepa esa imagen aparte de eso también tenemos en algunas regiones en la región de tenemos en la región de tailandia esto que estamos viendo por acá de taiwán perdón tienen una un evento similar a este lo que es la granada dragón esa xm 8 que está por acá y lo que es esa esa skin del dragón top up esa que tiene por ahí la chica de color azul me parece muy bueno no sabemos si realmente va a venir eso a nuestra región además también en otras regiones se está mostrando lo que es este evento a la hora de conseguir huevos de pascua vamos a poder obtener lo que es esa skin que aparece por ahí del muchacho con lo que es una skin de dragón así mismo también les estaré mostrando por acá en pantalla cómo es que va a lucir esto recuerden que el evento de revolution trap rap va a venir a nuestra región pronto más o menos el 21 de enero y se tratará de realizar retos misiones y así como también eventos de recarga con premios exclusivamente gratis así es y vean por acá esto que tenemos esa sería la skin que yo les estaba diciendo del de lo que es la región anterior esta skin no sabemos si nos la van a poner ya en nuestra región posteriormente pero yo se las traigo para que ustedes la conozcan esto se encuentra en otras regiones todavía no ha llegado a la de nosotros esperamos que de repente llegue así es de que si te gustó este vídeo te invito que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y que por supuesto revientes un buen like este vídeo deja comentarios hasta pronto y un abrazo de soma gamer nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!